La reunión con el síndico. Sí, estábamos buscando solución porque queremos que nos afalten la calle de la escuela, porque tenemos la calle más importante que es la ferretería, la escuela y la iglesia. Entonces teníamos un problema que hay un solar de un señor que está fuera del país y él se niega a aportar para los contenidos y el síndico para que nos ayudara a solucionar eso. Él nos dijo en ese momento que iba a asumir el pago de 13.500 pesos, que es lo que vale el contento frente a ese solar. Nos vamos satisfechos y vamos a trabajar para que esa calle también sea afaltada y con dignidad nuestros estudiantes puedan recibir la educación y salud. Muchas gracias.